Hola amigos de Todo Motor, nos encontramos aquí en el lanzamiento de los tres nuevos modelos eléctricos de Mercedes-Benz. Si quieres saber cuáles son, quédate aquí en Todo Motor. Hola chicos de Todo Motor, me encuentro con Giancarlo, Brand Manager de Mercedes-Benz. Felicitaciones Giancarlo por el lanzamiento de estos tres nuevos modelos eléctricos de la marca. Cométanos un poquito de sus características. Bueno, primero que nada agradecerles por la visita. Hoy estamos presentando nuestra gama de vehículos eléctricos, LQA, LQB, LQE, los cuales compartirán este año el portafolio de los autos eléctricos de Mercedes-Benz. Bueno, los tres modelos cuentan con una potencia de 215 kilowatts y 520 de torque. Adicionalmente a esto, la autonomía de LQA y LQB es entre 423 y 438 kilómetros, mientras que la de LQB de 628 kilómetros. ¿Y los clientes cómo haríamos para poder recargar? Bueno, para recargar los autos nosotros ofrecemos en la oferta comercial o en la propuesta comercial que tenemos para los clientes. Brindamos un cargador doméstico de emergencia de 3.5 kilowatts, un wallbox de 7 kilowatts. Y adicionalmente a esto, estamos ofreciendo una cotización para que la empresa con la cual nosotros hemos decidido trabajar, que es un proveedor especializado y con experiencia a nivel mundial, ya trabajando con la marca en Europa, vaya a cotizar cuál es el costo de instalación a domicilio y posteriormente a eso nosotros cubrir con un bono parcial dicha instalación. ¿Qué nos puedes decir de acuerdo al equipamiento de cada modelo? Bueno, el equipamiento de los tres modelos es muy similar en la parte interior, pero en la parte exterior contamos con una diferenciación de la línea estética. En el caso del EQA, contamos con una línea estética Electric Art, que es un paquete novedoso en lo que es la electromovilidad, en el caso de Mercedes-Benz. Básicamente, aros con diseños de tonalidades azules. Luego tenemos el EQB, que es un auto en línea progressive, dos líneas longitudinales en el capot. PowerDome, que le da una robustez y potencia al auto. Y finalmente un EQB, con un kit estético tanto interior como exterior AMG. Adicionalmente, contamos con la novedad tecnológica, que es el MBUX Hyper Screen, que son esas tres pantallas que han podido ver dentro del auto, que rompen un poco con la geometría convencional que tienen los autos de alta gama. Un panel de instrumentos, un display central y adicionalmente una pantalla para el acompañante. ¿Y desde qué precios podemos encontrar estos autos eléctricos? Bueno, en verdad, el precio de introducción, por tanto, para el EQA y el EQB, están en un rango entre 90 y 100 mil dólares. Y con respecto al EQB, que es nuestro tope de gama, un precio introductorio de 175 mil dólares. Muchísimas gracias, Giancarlo, y éxitos en las ventas este 2024. Muchas gracias. Me encuentro con Mike Pariamachi, gerente de autos de Dive Motor. Felicitaciones, Mike, por el lanzamiento de estos tres modelos eléctricos de la marca Mercedes-Benz. Muchísimas gracias. Gracias por asistir también a este evento importante para nosotros, donde estamos mostrando por primera vez una gama amplia de eléctricos para el Perú. Mercedes-Benz no solamente es una marca que demuestra siempre estar a la vanguardia de la tecnología, como son los carros eléctricos, sino que siempre apuntamos a liderar las categorías. Entonces, somos ambiciosos, por supuesto, y este primer año queremos lograr el 25% de participación en el segmento premium. Como hemos podido ver también en la participación, si juntamos eléctricos y electrificados, el 50% de ese segmento se componen de ese tipo de vehículos. Entonces, en resumen, es buscar el 25% de participación del mercado. ¿Cuál es la diferencia entre eléctricos y electrificados? Perfecto, buena pregunta. Buena pregunta porque esta es parte también de la concientización y educación para el público en general. Cuando hablamos de electrificados, juntamos dos conceptos, los vehículos híbridos y los vehículos 100% eléctricos. Los vehículos híbridos hay variantes y versiones, por citar dos de ellas, unas que son enchufables y otras que vienen con un motor eléctrico que acompañan al motor de combustión. Ese motor eléctrico se va recargando con el uso, digamos, del vehículo. Y lo otro, como bien menciono, son 100% eléctricos que funcionan con una batería. Entonces, cuando hablamos de electrificados, hablamos de ese conjunto. Cuando hablamos de eléctricos, hablamos 100% funcionando con batería. Nosotros en nuestras tiendas tenemos cargadores para los clientes. Ya hay algunos pocos, digamos, son pocos, pero hay algunas estaciones de carga también en Lima. Y hay algunos clientes con el kit que nosotros ofrecemos que lo pueden cargar en su domicilio también. ¿Cuál es el kit que están ofreciendo ahorita por la compra de un vehículo eléctrico? Sí, nosotros ofrecemos básicamente dentro de todo el kit es un cargador de emergencia y es un cargador domiciliario, ¿no? Donde un cliente puede enchufarlo en su casa o en el edificio, sí que está condicionado para eso, ¿no? Entonces, dentro de la compra del vehículo ofrecemos también, digamos, una instalación básica dependiendo de ciertos parámetros, ¿no? Están disponibles a nivel nacional, están disponibles en nuestros dos locales, acá en La Molina, en la avenida Javier Prado, y también en nuestro local de San Isidro, en la avenida Aramburú. ¡Gracias!